Es la mañana de Federico, Es Radio. En Semana Santa ya llegará Viernes Santo, que es cuando caen chuzos de punta, llueve, nieve, etc. Pero bueno, de momento todas las temperaturas suben, suben incluso en Canarias, que estaban antiguamente, o sea, habían bajado medio grado, y claro, en Canarias es mucho. Ahora en Madrid tenemos 4 grados, pero nos vamos a plantar en 22, que para pasear por el Retiro, vamos, esto es ideal. La máxima, de nuevo Badajoz y Sevilla, 26 grados, y la mínima, 1 bajo cero, en un nutrido pelotón del Pasmo, Albacete, Granada, León y Palencia. Fíjense cuántos puntos de la pena. 1 bajo cero. Así está el tiempo. Bueno, Silvia, hay dos millones de personas que usan la red Orange de 4G. Y es imposible que dos millones de personas, Federico, estén equivocadas. Hombre, alguno tiene que acertar. Y es además el mayor número de personas que utilizan una red concreta, dentro de las redes que hay, para 4G, que es el 3G, pero mucho más rápido. Eso es avanzado. Bueno, pues yo estoy entre esos dos millones de personas, Federico, porque así me puedo descargar mucho más rápido los vídeos, por ejemplo, que me envían mis familiares o mis amigos. Haz como nosotros, elige la red 4G de Orange y disfruta al máximo de la velocidad. Orange, número uno en clientes 4G. Bueno, vamos a entrar en materia con Miguel Ángel Pérez y Silvia Ribeiro, con esta noticia que a ustedes les sonará. Porque la semana pasada yo denuncié que el comisario Villarejo, en lo que yo entiendo que es como un intento de amedrentar a mi, iba a decir humilde, no, mi reducida. Me llama a mi móvil y yo le dije al ministro del interior que hiciera el favor de no mandarme a sus policías a estorbarme cuando estoy cenando. Porque casi se me enfrían las judías verdes. O sea, y eso sí que no. O sea, que me espíen, malo. Pero que me estropeen la cena, con lo poco que como, entonces, de ninguna de las maneras. Y encima, la serie de televisión, que estaba ya a punto de ver con mi señora, momento fundamental en el equilibrio conyugal, momento sofá, mesita, televisión, serie, y que llama a Villarejo. O sea, es que no puede ser, esto no puede ser. O sea, tanto defender que si Santa Teresita de Lisieux, que si los sagrados vínculos, hacer capitana general a la Virgen del Pilar, condecorar a la Almudena, a la Purísima Concepción, y luego a la Poli de Fernández Díaz, molestando a los honrados señores que trabajamos siete meses para Montoro y nos espía todo el año el Ministerio del Interior. En lugar de espiar a los malos, a los buenos. Hoy dice los malos, ya sabemos que son malos. La cuestión es si los buenos hacen algo que nos interesa. Bueno, ¿qué ha sucedido en esa cuestión? ¿Por qué Villarejo se molesta? Yo nunca he estado en el periodismo de investigación ni estaré, yo no valgo. O sea, yo valgo para otras cosas. Pero para esto no, porque estar entre policías que no sabes si son ladrones, ladrones que son confidentes, confidentes que son de la policía, pero que son de una banda, pero tal, pues yo me lío, y como no me fío de nadie, soy de pueblo, no te puedes fiar de nadie, bueno, pues entonces no me fío, no me confío, tampoco confían en mí, no valgo para eso, no lo he hecho nunca y además no lo ha hecho bien. Pero eso Villarejo no lo sabe, dice este pájaro seguro que sabe mucho de mí. Algo sabía, bastante más de lo que tal. Pero el problema es que yo denuncio al Ministro del Interior que un policía, que es comisario, máximo nivel de policía, comisario encubierto, dice que está amedrentando a un periodista que ha denunciado que es el que está llevando la liquidación política de Ignacio González y la defensa del íntimo amigo del rey en el apuñalamiento de la dermatóloga, amiga, bueno, amiga, ojalá no hubiera sido nunca, de López Madrid, y entonces me llama, me intenta asustar, un poco tarde llega, pero en fin, lo intenta hacer. Que en las grabaciones de Ediciones Villarejo, que ayer reproducía la cadena SER, que han servido para que el mundo haga una tarea no la más honrosa de su existencia, pero aparecía una frase en que decía, hay que cuidar que no se carguen a Cospedal. Amigo, qué mayor prueba de que Villarejo estaba en Cospedal y Comodo. Y ya saben que hay dos niñas que se llaman, popularmente conocidas dentro del PP, las niñas asesinas, que son Soraya y Cospedal. Mari Cospedal y Urayita, y entonces que las dos, pues matarán a todo el mundo, a todo el partido, hasta quedarse solas, y luego ya se matarán ellas. A ver quién hereda el trono del osario de Maturzalén, el guatemalteco. Y se ha ido a Guatepeor, porque Guatemala era poco. Entonces hoy, el diario de Soraya, el diario del país, ya que Villarejo ha hecho ese trabajo para Cospedal, es decir, para Mariano, que es liquidar una parte del PP de Madrid, Nacio González, dice, pues ahora yo me voy a cargar a Cospedal, porque si se cree esta niña, que es más niña que yo, yo, que tengo el CNI, yo, que tengo el país, ya vas a enterar, Maricospe. Y le pega un castañazo a Villarejo, es decir, a Cospedal, es decir, una parte del gobierno le pega un castañazo a una parte del gobierno y del partido de no temen Rupertas. Pero, ¿qué es lo que cuenta? Pues lo que yo denunciaba aquí, pero con todo lujo de detalles. Ahora lo denuncio yo y a mí me detiene. Me vienen aquí los antidisturbios y me detiene. Lo denuncia Juan Luis Cebrián, que debería estar por quiebra en algún, no sé, en la cola del INEM, pero protegido de Soraya. Y entonces, ahora Mariano va a tener que hacer algo. Y además hay un editorial diciendo al ministro del Interior que, ¿cómo es posible que un policía de uniforme en ejercicio tenga una red de empresas que en el primer arqueo que ha hecho el país, país hace tiempo que dejó de hacer periodismo, esto lo habrá pasado el CNI, pero está corto. Según lo que nosotros estamos investigando, y no hemos acabado de investigar, no son 16 empresas, serían 24, pero pueden ser 30 y tantas. Ahora, lo más asombroso es la diversidad de, no sé, de intereses intelectuales que tiene el compañero Villarejo, el editor de prensa, el editor de radio, el editor de conversaciones, el espía de Rubalcaba. Empezó con, bueno, las primeras actuaciones importantes fueron con corcuera o corcuese, el de la patada en la puerta, que era un tío que da patadas en la puerta, ¿cómo no va a dar patadas en el móvil? Pero el problema, que yo decía, y a lo mejor ahora que lo dice su chico, Juan Luis Cebrián, es decir, el de la jornada de reflexión, recuerdan del 13M, que él cercó las sedes, gracias a él se cercaron las sedes, las sedes, etc. Bueno, ahora, a lo mejor, el ministro del interior, y el beato ministro del interior, el pío ministro del interior, puede entender que no puede ser que un señor de uniforme tenga 16 empresas dedicadas a lo que ahora les vamos a contar, al mismo tiempo que espía políticos de la oposición, por supuesto, sin mandamiento judicial, amedrenta, protege, apuñala o salva del apuñalamiento, depende que si el amigo del rey, que si el amigo de... nunca de un pobre, o sea, porque hay que reconocer que la rama de la caridad, que yo sepa, no la cultiva esta rama del ministerio del interior. Estamos en las cloacas, siempre en las cloacas. Cuando sale el pequeño Nicolás y lo detiene un grupo de comisarios del ministerio del interior, inmediatamente aquí dijimos, si lo detiene interior es porque pertenece a interior, es porque dentro del ministerio del interior hay un ministerio del interior, que no es de este gobierno, es de este, del anterior gobierno, del anterior, del anterior, del anterior, del anterior, que son las cloacas. Pero que vienen del GAL, que son los del 11M, los del Faisán, todas las fechorías que se han hecho con uniforme, que vienen de Roldán, de los patas negras de Roldán, de Corcuera o Corcuese. O sea, toda la basura que se ha hecho en España y que conecta con las cloacas de la Policía Municipal de Madrid, del Madrid-Zarena, y las cloacas del CNI. Es decir, la Guardia de Corps de Campechano I. Son las mismas cloacas. Es la misma basura. ¿Cuál es el mecanismo? Empresas privadas que llevan policías, que siguen siendo policías, o Guardias Civiles, o agentes del CNI, y que te hacen el trabajito. El trabajito, en la camorra, en la mafia, es o sacarle fotos a un señor o a una señora cuando está con quien no le corresponde según el registro civil, vamos, que no está en el libro de familia, o chantajearlo, o espiar su empresa, o grabarle, en fin, dedicarse al delito. Y dice, ¿lo ha hecho interior? No, lo hice en mis horas libres. Y dice, ¿pero has dejado de ser policía? No, 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 no. Y sigo ascendiendo. Y tengo la gran cruz de méritos de Alfonso X, el tonto. O sea... ¿Y qué va a hacer ahora el ministro del Interior? Darla callada por respuesta. Soraya, a través del país, le dice que liquide las cloacas. Soraya, por supuesto, no quiere liquidar las cloacas, quiere heredarlas. Quiere echar a Cospedal de las cloacas. Quiere todas las cloacas para ella. Y el ser la única niña asesina de Mariano. Pero Mariano es muy malo. Mariano quiere dos para que se maten entre ellas y acabe todo como Kill Bill. O sea, es colegialas japonesas que son muy pimpantes y tal y que te rajan el cuello con una facilidad asombrosa. Y si no, pues para eso tienen los 100.000 tíos, en la escena célebre de Kill Bill, en que aparece la colegiala japonesa, que es una criminala total, con 100 tíos iguales, son todo, pues esto, pues esto, son las cloacas. Estos son, esta es la policía, de verdad, esta es la rama negra del ministerio entero. Las cloacas. Y usted, ¿cómo se llama? Yo me llamo agente cloaca. Y usted, yo, comisario cloaca. Yo soy el capitán cloaca. Ah, sus órdenes, mi capitán. Y el sargento cloaca no ha podido venir. Está en una tarea, está espiando a un político. Y esto lo pagamos con nuestros impuestos. Que esto es como si el ciudadano norteamericano, además de pagar al León Ness, pagara al Capone. Y dice, hombre, pago al León Ness para que persiga al Capone. No voy a estar pagando además al Capone. Pues sí, señor, en España también al Capone. Porque el Estado es enorme, próbido, beneficiente. El Estado es muy cariñoso. Siempre que seas un delincuente. Si eres un ciudadano común, como dejes de pagarle 80 euros a Montoro, te cruje. Ahora, si eres un delincuente de uniforme, al servicio de este gobierno y del anterior y del anterior, todos son facilidades. Vamos con la relación de que hoy Soraya, o sea, Juan Luis Cebrián, le lanzan a cospedal a la cabeza de las actuaciones de su comisario favorito, que no será el único. Según publica el país, el comisario José Villarejo participa en 12 sociedades con un capital de más de 16 millones de euros junto a su esposa. Compagina esta actividad con su labor de policía y según el registro mercantil, es administrador, presidente o consejero de estas entidades que incluyen asesorías jurídicas, clínicas sanitarias, colocación de artistas, servicios para espectáculos, explotación de ganadería, mular o asnal, artículos de marroquinería, actividades anexas al transporte terrestre o albañilería. El comisario que dice ejercer como agente encubierto en régimen de excedencia especial señala que todo es normal y que tiene permiso de sus superiores. La estructura societaria de Villarejo se gestiona desde la Torre Picasso de Madrid y comenzó en los 90. Interior ni confirma ni desmienta la información tras publicarse una conversación entre Villarejo e Ignacio González en el diario El País, piden su editorial titulado Policías Fuera de Control que a Fernández Díaz dé explicaciones y diga si está implicado que asuma las consecuencias. González denuncia que la investigación fue ilegal. Mariano Rajoy evita pronunciarse y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pide su cese. Y creo que la evidencia final es el comentario que al parecer hay en esa grabación entre los dos policías donde se ve el objetivo claro de amedrentamiento y de intentar que yo les facilitase algo que no les he facilitado para tratar de justificar esa investigación ilegal. El asunto ya he dicho que estamos en el futuro, ya lo señalé el día de ayer y lo reitero hoy por segunda vez. Que hay motivos de sobra para que el presidente del gobierno exija la dimisión, el cese automático del presidente del gobierno autonómico. Gobierno autónomo de Madrid esto yo creo que es nuevo, ¿no? Pero bueno, es igual. Pero vamos a ver. O sea, a lo mejor es que para echar a Tomás para tirarlo del tranvía de Parla ha necesitado también de la asesoría de alguna de las empresas, del editor Villarejo. Es que no me atrevo a llamarlo comisario. Dice, estoy en excedencia, o sea, pero como activo. Dice, hombre, esto de estar a la vez activo y pasivo esto es muy raro. Claro, que la idea de tener, dice que 16 empresas. En el primer arqueo que estamos haciendo nosotros nos salían 24. Pero, claro, como nunca sabes y es muy difícil comprobar porque, claro, siempre hay un enemigo, o sea, hay un Villarejo, pero habrá una Villareja y habrá Villarejines y habrá Villabrejones y el Villabrejón, enemigo de este Villarejo, en el Villarejo, de Soraya, también suministra, nos mandan material que vete tú a saber si es bueno, malo, regular, si está trucado, dice, mira, aquí está la página del registro mercantil. Y si es de Juegos Reunidos, Jeper, y se lo ha hecho una emprentilla porque son falsificadores, son delincuentes. Claro, el mejor delincuente es el policía que controla la delincuencia, el policía que sabe ver lo que es un pasaporte falsificado, no va a saber de falsificaciones, si es el que lo descubre. La cuestión es que éticamente tienen que ser buenos, por eso los policías tienen que estar siempre dentro de la ley y además ser decentes. Si un policía se quiere corromper hay que echarlo porque como se corrompa se hunde todo el edificio legal de una sociedad. Aquí es al revés, aquí es exactamente lo contrario. Pero dice el país que desde los 90, es decir, desde su adorado Felipe González, puede que vinieran de antes, desde luego vienen de antes, pero seguro que desde tiempos del Gal, pasando por el 11M y llegando al Faisán, el espionaje de partidos y tal. Pero luego están esas empresas particulares, privadas, no crearán ustedes el único villarejo de la villarejez. O sea, no vayan a pensar que solo la niña asesina, valga el epíteto que usan en Génova, bueno, mejor dicho, que usan en Moncloa contra la de Génova, la de Albacete, es la única niña asesina que tiene tal. Soraya tiene a todo el CNI y ahí hay niños asesinos, policías de vuelta y vuelta. Ahí, bueno, lo firma Javier Ayuso, el jefe de prensa de Campechano primero, si sabrá el de Cloacas. El otro día decía que Javier Ayuso, según yo veo, dirige por lo menos tres periódicos nacionales de papel, de los seis que quedan. Tres. Puede que cuatro, pero tres seguro. Y es el jefe de prensa de Campechano primero que estaba con Espotorno encubriendo las actividades absolutamente terroríficas de Campechano, Corina y sus alrededores, que creo que andan a la caza de Corina y no saben cómo cazarla, porque, claro, es que hay mucho dinero por ahí, mucho delito pendiente. Pero, menos, han llegado al crimen. O sea, Campechano, fue a robar, dicen. O sea, Ayuso lo negará, pero toda España cree que ha trinca. Si no, que hacía Corina, ¿verdad? Cuidando ahí, en fin. Pero, pero en la primera que aparece con el hijo de Campechano, nuestro rey actual, su íntimo amigo, es que son dos apuñalamientos. Y ahí aparece de nuevo en el sumario, que eso lo he visto yo, y aparece Villarejo que se lo presenta a Granados, el que está en la cárcel, en la López Madrid. Es que es cloaca sobre cloaca sobre cloaca. Es que luego les contaremos la cloaca púnica de Granados. Es que es toda la misma basura. Y es una mezcla de policía, políticos, jueces, todo es una red. Los Ángeles es un convento de Ursulinas al lado de Madrid. Pero hasta ahora solo robaban. Hombre, ya si empiezan a apuñalarte por la calle y a la cosa es distinta. O sea, hasta ahí podíamos llegar. Y luego está esa actividad desde el tráfico, el comercio asnal. O sea, el borriguito como tú de Villarejo. Claro, ustedes se ríen porque a usted no les ha llamado Villarejo cuando están cenando. A su móvil. Claro, pero cuando yo lo decía es que ni se ha puesto en contacto conmigo Cosidó, antiguo colaborador de Libertad Digital que me invitó a cenar la semana anterior diciendo que estaba limpiando el ministerio del interior. Tranquilo Ignacio que te lo va a limpiar Juan Luis. Luego de paso le limpias el país que solo ha perdido 200, no sé cuántos millones, está en quiebra así que Soraya va a tener que meter ahí cloaca pero de qué manera. Pero el problema de fondo es que no puede ser que gente que vive de nuestros impuestos se dedique a vivir de nuestros impuestos y luego a vivir delinquiendo. Pero haciendo favores a los políticos, favores delictivos para acabar con sus enemigos políticos. ¿De otro partido o del mismo? Esta es la gran cuestión. Bueno, mientras tanto, ayer ayer entró en el agua que criticamos a Esperanza Aguirre por haber ido a aceptar que deja la presidencia del PP de Madrid. Supongo yo que aguijoneada o acicateada por nuestra crítica pues dijo, ¿cómo? ¿Que a mí me ha engañado el de Guatepeor? Vamos a ver. Ayer por la tarde se coge al PP de Madrid, al PP regional que está en su mano y a preparar las listas municipales y autonómicas que es lo esencial. O sea, ayer en eso primera vez en muchos años que estamos de acuerdo Luis Herrero Pedro J. Ramírez y yo algo grave tiene que pasar en España para que estemos de acuerdo. Que es que es mucho más importante el PP de Madrid que la alcaldía. Un alcalde, alcaldesa, alcaldeso o alcaldesa, puede ser cualquiera. Es más, puede no ser nadie y bien. Pero el PP de Madrid va a decidir el futuro del PP y el futuro del centro derecha español. Si se conserva toda la gente que no tiene que irse a su casa, es fundamental que la gente que dirige la comunidad de Madrid y en parte la alcaldía, sobre todo la comunidad, que son equipos de gestión muy buenos, jóvenes, que no se vayan a la esfera privada, que si son decentes que se queden en lo público. Porque gestionar Madrid no es nada fácil. Y esta gente ya ha demostrado que lo hace bien. Pero no puede llegar aquí, aunque sean de ciudadanos y muy simpáticos, no digo, hoy podemos, que entraría y nos metería en la cárcel a todos, no. Pero de ciudadanos, pero que no tiene ninguna experiencia en gestionar Madrid, que Madrid no es Casa Villarejo. Madrid es mucho Madrid. Y enorme, es tremendo, complejísimo. Bueno, pero es que, es que, ¿será Mariano el candidato en las generales? Pues después de las tres derrotas cantadas, si la derrota de las andaluzas es, como parece ser, si en las municipales y autonómicas se pega el guarrazo que vaticinan las encuestas, ¿va a llegar a las catalanas? Y si en las catalanas es aplastado, destruido, y pone el separatismo como va a estar mandando, ¿va a ser él el candidato del PP? Habrá que rehacer el PP, hay que rehacer todo el centro derecha porque ahí está Vox, ahí está Ciudadanos, hay otros grupos y dentro del PP hay grupos, no todos son niñas asesinas, hay personas decentes y muchas. Y esos grupos que están en las comunidades autónomas y ayuntamientos del PP, esa gente tiene que salvarse, esa clase política no se puede prescindir de ella. nos cargamos la clase política de la UCD y hasta conseguir otra vez rehacer un partido de derecha fueron 20 años. Es decir, que vamos por partes. Pero luego entra en el agua Esperanza Aguirre, en el agua electoral y es como la ballena azul, o sea, automáticamente se apartan delfines, barbos, renacuajos, y aparece que aquí lo único que se discute es Esperanza Aguirre. Y además entra diciendo que no piensa pisar ambiciones. Bueno, momento de placer extraordinario, yo porque soy abstemio, pero si no, ayer les aseguro que cojo una don periñón y cae entera. Ya llevo años atacando la mastaba de correos, palacio de ambiciones, monumento, megalómano, al despilfarro del faraón de... ¿qué fue de Gallardón? ¿qué hizo Gallardón? Nada, gastó, nada, hacer, nada. Bueno, ahí está ambiciones. Bueno, pues dijo que ni piensa pisar ambiciones, que hay que ahorrar, que el ayuntamiento viejo está en perfecto estado y por qué, que ella no piensa, que gasta muchísimo en luz. Pero claro, inmediatamente ya todos, a ver qué dice Esperanza Aguirre, va a estar a favor o en contra, ha sido entrar en eso, pues eso, entra una ballena en un acuario por los demás peces, sálvese quien pueda, valga la metáfora. Esperanza Aguirre preside hoy el primer comité de dirección del PP de Madrid tras ser designada candidata al ayuntamiento, una reunión a la que acude también Cristina Cifuentes, candidata a la comunidad. Hoy se analizará la elaboración del programa o las listas. El comité electoral regional ya ha nombrado a diez candidatos adelantándose a la dirección nacional del partido. Desde Guatemala, Mariano Rajoy daba por zanjada la crisis en el PP madrileño. Según el mundo, Esperanza Aguirre podría contar en su campaña con María San Gil y se compromete a cambiar la sede del ayuntamiento. Además, no descarta pactar con Podemos y junto a Cifuentes apuesta por bajar los impuestos. No pienso pisar la sede de Cibeles, pero la plaza de la Villa ha sido toda la vida por razones de ahorro. Tenga usted en cuenta lo que cuesta en la calefacción y el aire acondicionado de esa especie, algunos le llaman mastaba de Cibeles, con cualquiera que proponga un pacto para hacer una mejora en la ciudad. Imagínese que Podemos propone que se planten cinco mil árboles más. Pues yo lo aceptaré. Voy a bajar todos los impuestos todos y el IBI desde luego porque es el principal. Poner las bases, seguir contribuyendo a poner las bases para que se pueda crear empleo, hacer una gestión económica austera, pero una política impositiva de bajada de impuestos. Bueno, no era tan socialdemócrata como decían. Más le vale. Pero bueno, la cuestión es que esto acaba de empezar y sobre todo lo importante, ayer ya se pusieron en marcha los mecanismos para designar legalmente porque es el PP de Madrid el que tiene derecho legal a nombrar a los candidatos a las alcaldías. Claro, las alcaldías de Madrid son Pozuelo, Getafe, Leganés, Alcorcón, son las grandes ciudades de Madrid que ya no son pueblos, no son villas, no, no, son ciudades pegadas a Madrid y es fundamental, la alcaldía de Madrid pues está muy bien y si deja ambiciones mejor, donde siempre estuvo en la plaza de la Villa y ambiciones ¿qué van a hacer? Ah, no lo sé, pero desde luego un político ahí lo único que puede hacer es gastar dinero que no debe, o sea, bueno, pero mañana vamos a tener aquí a las nueve a Esperanza Aguirre, así que preparen ustedes preguntas afiladas porque ayer se le dio con unas ganas de repartir estopa lo hemos repartido y esta, esta orina se aprieta pues ella echa la pata adelante muy bien, vamos a ver, ahora vamos con lo que hasta el auge asombroso de Ciudadanos era el gran peligro, o sea, Mariano alimentó el monstruo de Podemos, Arriola recreó el monstruo de Podemos, el duopolio televisivo de Mariano se ha dedicado a cultivar el monstruo de Podemos para que ante el monstruo de Podemos votemos el más menor del matusalén guatemalteco, o sea, de Mariano. Bueno, y ha aparecido otro joven, más joven que el monstruo de Podemos y que encima es joven, guapo, catalán, pero español y en vez de necesitar una ducha sale del agua oliendo a nenuco, señoras, la cosa está clara. Y entonces, ¿qué hacen ahora Podemos? Pues Podemos sale lo que es Podemos y de paso deja en evidencia al gobierno. Según el diario La Razón, los proetarras están preocupados por la posible fuga de votos de Bildu a Podemos tras su apoyo a la autodeterminación y a Arnaldo Tegui. La formación de Pablo Iglesias ha nombrado como candidato a la comunidad de Madrid a José Manuel López y ingeniero en asuntos sociales que estuvo en Cáritas. Podemos ha solicitado una reunión al rey y le pide que se presente a unas elecciones. Además, se han querellado contra José María Aznar por acusarles de financiación irregular. Bueno, perdón, perdona, es que ahora que digo lo del rey lo que no consigue es que se presente a las elecciones en su novia. O sea, Tania Sánchez que tiene una plataforma hice varios miembros yo conozco dos Tania y Sánchez no conozco a ninguno más se va a presentar a las primarias de Podemos pero ella no porque se presenta y naturalmente la derrotan le tiene unas ganas tremendas. Yo le decía al rey que se presente a las elecciones hasta un ceporro de la morgue de la complu tiene que saber que los reyes no se presentan a las elecciones pero esto viene a demostrar lo que algunos dijimos hace mucho tiempo lo único que tiene Podemos como plan de gobierno es echar a la monarquía y con ese barullo y con ese follón de cambio de régimen ya tienen plan no tienen que andar como Barufakis recortando las pensiones y dicen no, hay que echar a los Borbones que se presenten a las elecciones hombre, hoy se presentan a las elecciones Felipe de Borbón contra el ya cada vez más alopézico tirando a Calvorota Pablo Iglesias y la distinguida señora de Iglesias la Calesi y por supuesto gana el Borbón pero es que el Borbón no se tiene que presentar a las elecciones o sea España puede ser una monarquía o una república pero en la monarquía no se presentan a las elecciones esa es la gracia que tiene así no son de ningún partido son de todo tal cual o si se portan bien bueno eso ya es maravilloso puedes decir va no vas a comparar una ceremonia en el Palacio Real los reyes de España ya vienen de Colombia pero oye el Palacio Real de Sabatini una cosa imponente subes entre los alabarderos claro eso no lo hace en la presidencia de la república de mi casa que es de Ikea o sea no lo puedes hacer pero lo fundamental de Podemos es que eran los amigos de la ETA y son los chicos de Maduro y para vergüenza del gobierno español ayer Obama que es el zapatero mulato ha decidido irse de una manera digna y ha decidido que lo de matar venezolanos en la calle ya está bien porque es que le abren los telediarios si si fuera en Mali le daría igual blancos, negros que maldad no salen en la CNN pero amigo ya salen en la CNN y en la Fox y en la Fox dicen ¿qué hace este inútil de presidente llamado Obama? ¿qué hace? Obama ha dicho ¿cómo? que yo me voy a ir con la vergüenza de que estos tiparracos y tal el gorila y el otro bueno pues que le ha declarado la guerra a Venezuela por matar a la gente en la calle mira que eso debería haberlo hecho España ningún país tiene tanta relación con Venezuela como España bueno pues han tenido que ser los yanquis en Venezuela Nicolás Maduro ha calificado de agresión imperialista las sanciones impuestas por Estados Unidos para que libere a los presos políticos Barack Obama ha congelado los activos a siete funcionarios venezolanos y les ha prohibido la entrada a Estados Unidos al considerar que son corruptos y violan los derechos humanos en respuesta Maduro ha nombrado como nuevo ministro de justicia interior a uno de los sancionados eso sí tras imponer un sistema de captagüellas en los supermercados que tenemos y vamos a establecer a partir de esta semana el sistema nacional de captagüellas para el abastecimiento seguro para garantizarle al pueblo su alimento vamos a vencer a los contrabandistas bachaqueros no podrán más los capitalistas los ladrones los individualistas los mezquinos no podrán más que la mayoría del pueblo que quiere trabajar vivir la estabilidad de su familia la felicidad ¿verdad? 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 ¿uno piensa que habéis hecho 20 años? ¿qué habéis hecho 20 años? contra los machaqueros que sois vosotros contra los contrabandistas que sois vosotros contra los traficantes que sois vosotros ¿qué habéis hecho? forraros lo único que habéis hecho captagüellas monedero date por muerto si empiezan a captar huellas como tiren del archivo yo no sé qué va a ser el que tenía el despacho al lado del gorila rojo o sea debe estar de huellas por todas partes en fin vamos a la buena noticia económica del día porque las hay que nos trae siempre Banco Madrid Luis Fernando sí Federico y precisamente bueno estábamos viendo si en Venezuela la afluencia es para poder acceder a productos de primera necesidad que ya no quedan en las estanterías lo bueno que tenemos en esta parte del mundo y en España como buena noticia es que la afluencia de los centros comerciales ha crecido como señal de que comienza a ir mejor el consumo interno las familias pueden tener un poquito más de esto que se llama de alegría y más confianza eso es más confianza económica la afluencia de los centros comerciales como digo se mantuvo estable durante el mes de febrero tras registrar un crecimiento del 2% respecto al mismo mes del año anterior según se desprende del índice Experian Football bueno esto es Banco Madrid que es el banco más rentable hay que decirlo en una en la rentabilidad media rentabilidad media ponderada que no es todos los días me acuerdo yo de eso claro estas cosas que llega casi al 50% el 46 47% es con 46 y es eso me lo sabía los tecnicismos estas cosas bueno pues eso Banco Madrid que es un banco totalmente privado ahí no captan huellas ahí captan el dinero y hacen que sea rentable que es lo de captan huellas es tremendo es una cosa maravillosa esa pantera rosa vuelve la pantera rosa y Peter Sellers difunto y el gorila también no se falta Santiago Segura que haga torrente en Venezuela eso puede ser una cosa fantástica bueno Iberia Miguel y el Banco de Madrid no primero Banco Madrid que está muy bien escuchar es importante que te escuchen aún más para confiar en alguien necesitas conocerle y que te conozca nadie te dice lo que debes hacer pero admiras a quien se atreve a hacerlo de un banco esperas el servicio que solo los mejores expertos en banca privada pueden darte si eres así bienvenido a Banco Madrid pura banca privada a ver Miguel en Iberia donde podemos irnos hoy nos hablan de Alemania muy bien muy bien sitio seguro fíjate fíjate si será seguro que a un ministro le cogieron copiando una pequeña parte de la tesis doctoral y dimitió en el acto simplemente al salir la noticia y no hay machaqueros ahí bueno no hay machaqueros ni contrabandistas ni tal bueno imagínate aquí aquí había 900 cadáveres en la morgue de la complu llevaban 10 años allá a ver si alguna empresa privada compraba algo sí no sé un cartílago un hueso algo para pues Alemania un país serio sí 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 Iberia y su filial Iberia Express ofrecen vuelos a 7 destinos de Alemania Frankfurt Berlín Múnich Stuttgart Hannover y Düsseldorf y desde el próximo 29 de marzo también Hamburgo además el grupo aumenta la oferta con Alemania más de un 30% este año en Iberia.com puede conseguir magníficos precios para volar a Alemania muy bien y vamos ya a la tertulia pero los oyentes como pueden participar pues de tres formas Federico como siempre pueden dejarnos su mensaje en nuestro contestador en el 91 409 0503 91 409 0503 dejarnos un comentario en nuestra cuenta de Twitter arroba es la manana de FJL o escribirnos un email a es la manana arroba es radio punto FM todos los días entre todos sorteamos un lote de productos Lola que ayer se fue para Pilar Burgueño de Tarragona pues muy bien muy bien a la tertulia que ayer que ayer